Ah, perdón, ya entramos al aire, aquí estamos, ya entrando en discusión, Miguel Chico, con temas. ¿Cómo estás? Bien, Arnoldo, muchas gracias, me ha hecho mucho gusto saludarte. El senador Miguel Ángel Chico, del Partido Revolución Institucional. Miguel, pues la gente muy enojada con los políticos, con los políticos del PRI. A ver, muchos temas. Bueno, no solo con los del PRI, con la clase política. Sí, sí, sí. Corrieron a los de Morena en una manifestación. La verdad es que estamos viviendo, los políticos, la clase política, una crisis de credibilidad, una crisis en nuestra actuación, en todos los sentidos. La verdad que... El gasolinazo saca a flote cosas que a lo mejor estaban guardadas o alarmadas desde hace mucho tiempo. Bueno, el tema del aumento a los combustibles, el llamado gasolinazo, bueno, pues vimos manifestaciones, unas reales, otras manejadas, pero indignación de la gente. Hasta los que no se manifiestan tan enojados. Es la verdad. No todos vamos a ir a las calles. Arnoldo, lo principal... Ha sacado más gente a las calles que nunca, pero yo creo que es más extendida la separación. No se sienten representados. Arnoldo, lo primero, te lo digo como senador, como político, es aceptarlo. Yo decirte aquí en la revista que... Ya hice una encuesta y a mí todo el mundo me quiere, pues no. ¿Cómo? Ya hice una encuesta y a mí todo el mundo me quiere. No es una respuesta. Es una crisis grave porque los políticos tienen una función en la sociedad. Es como si tú vas con tu mecánico y en lugar de componerte tu coche te lo descompones. A ver, bueno, pues ¿con quién más voy a ir? Es el hombre que sabe. Los políticos estamos para que las cosas marchen bien, para que la gente tenga paz, tenga tranquilidad, para que vean que llevamos acciones importantes en su beneficio. ¿Qué hacer, Miguel? ¿Qué están pensando? ¿Se están replanteando cosas? Bueno, yo pienso que en el caso del PRI estamos viviendo una situación muy delicada. El partido está golpeado, los que pertenecemos al PRI también. Hay que decirlo, el gobierno federal, en general los gobernadores del PRI. Sí, yo considero que con acciones es como debemos ir cambiando la percepción. Lo decía Reyes Heroles, don Jesús Reyes Heroles, que la política es de percepción. Bueno, pues ¿cómo vamos a cambiar la percepción? Cambiando actitudes, cambiando situaciones y, bueno, pues buscar siempre estar cerca de la gente. Yo ayer me reuní con empresarios, ejecutivos de ventas y mercadotecnia en Irapuato. Estuvieron muy críticos. Lo peor que yo, ¿verdad? Estuvieron señalados, pues, parecidos. Pero lo que yo les decía, lo peor que le puede pasar a un político es esconderse, es no dar la cara y no enfrentar lo que está pasando. Aguantar vara. Aguantar vara y aguantar reclamos. Siempre hay que, yo sí, creo que deben ser reclamos dentro de un margen de respeto, que debe ser... No, pero si va a ser una colonia popular, quién sabe, pero yo creo que con los ejecutivos de ventas hay un nivel de diálogo. Pero también en una colonia popular la gente es muy sensible y uno lo puede entender. Yo he ido muchas veces a colonias populares y lo critican a uno, pero bien. De repente llegas a entender cuando la gente agarra ladrillos a los policías, ¿no? Si han estado ahí protegiendo cosas o atacó, esto acaba de pasar en León, de que hay una especie de saqueo, no agarran a ninguno de los responsables y agarran a unos estudiantes que van pasando por ahí y los golpean, ¿no? Bueno, pero... Está molesta la gente con el gasolinazo, está molesta la gente en León, por ejemplo, con el transporte. En San Miguel de Allende. También el tema de los niños, que es un tema, la verdad, muy delicado, grave. Yo considero que en este asunto de los niños y de Antonio, que está detenido el padre, que he escuchado con atención el audio que ustedes han publicado el día de hoy en Zona Franca, Juana, la mamá. Entonces yo considero que lo más sano es que este asunto lo pueda traer la PGR. ¿Es posible? Es lo que estamos ahorita analizando. Yo pienso que sí es posible, no quisiera equivocarme. ¿Cuál sería el factor jurídico? Sí, pues cuando hay convenios de coordinación entre la PGR y entre las procuridades de los estados, hay que ver las armas, hay que ver todo ese sentido. Ahorita estamos precisamente con mi equipo que me hace en favor de asesorar al Senado de la República analizando todo esto. Pero yo creo que en esta investigación la Procuridad de Justicia del Estado no puede ser juez y parte. Evidentemente ellos, pues con este audio de la señora, pues ella está diciendo que le pasaron un ojo en blanco, que la amenazaron. Yo no creo que ella, por más cualquier persona que pudiera ser de un pésimo corazón, estuviera defendiendo a un hombre que... A ver, hay un tema fundamental, central. El diablo está en los detalles. Así es. Es el hecho de que en un boletín la Procuraduría afirme que ella inculpó a su marido de que había matado a sus hijos y que había amenazado con matarla. Un documento oficial que yo creo que el procurador leyó antes de autorizar su divulgación y confrontó y checó. Y a las pocas horas ella diciendo... Ella lo desmiente, que lo obligaron. No, y que nunca dijo eso, que no tiene nada que ver. No, pero de alguna manera la querían obligar, me expresé mal, la querían obligar a declarar ciertas cosas y que firmara sin leer, eso lo dijo ella en el audio. Por eso digo que es una investigación donde la Procuraduría de Justicia del Estado no puede ser juez sin parte. ¿Cómo puede confiar en instituciones que te mienten? También tenemos que ver la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. También esto se puede llevar a la... Un procurador recién estrenado, fue votado solamente por el PAN. Así es. Por salud pública. ¿Serán ustedes vigilantes como legisladores? Bueno, tan vigilantes que nosotros vamos a proponer que este asunto lo lleve la Procuraduría General de la República. ¿Sabes quién se puede traer el caso? ¿Quién? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso estoy diciendo, o sea, te comentaba a lo mejor la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las dos. A eso me refería, que en el tema de la investigación sea PGR y en el tema de los derechos humanos sea la Procuraduría Nacional. Bueno, el pasto está seco. Es muy importante porque no es un asunto menor lo que sucedió en San Miguel de Allende, es un asunto para mí y una gravedad enorme. Si se comprueba fue el padre, pues es también muy delicado y mucho más que bueno, pues... Bueno, los dos... Yo no tengo ninguna duda de que el señor no fue Miguel. De los puros datos que veo... Yo estoy seguro que... De los puros datos que veo en todo momento, ¿cuál es el móvil? ¿Tú elegirías cometer un crimen cuando estás rodeado de policías? No, y además yo he visto... Además he visto yo fotos que han subido en las redes sociales de San Miguel de Allende. Se ven los niños pues jugando, se veía ahí la familia. Y la apreciación social que le tiene la gente que los conoce. A eso me refiero. Se acompañó en una marcha ayer de indignación. Sí. Dijo, este hombre no puede llevar una doble vida. Pero usted dijo que es un asunto muy grave, muy delicado. Hoy la versión oficial está absolutamente desacreditada. Sí, claro. Comparto. Y si nos atendemos... Cuarenta horas después, el boletín oficial... Luego el periodismo tradicional y también la autocrítica tiende a no creerle a las víctimas. Y a irnos con los boletines oficiales. Tú fuiste director de medio de comunicación. Así es. Que eso era norma en una época. Y creo que esto está también empezando a quedar atrás, ¿no? En este país. No, ya México es otro. En el campo periodístico es absolutamente... De 360 grados se han cambiado las cosas. Deja mirar la política. Periodísticamente. Sí, ¿cómo no? O sea, la gente enojada por el gasolinazo. Los políticos insensibles al tema, tomando decisiones. En León subieron el transporte y el alcalde sale a defender a los empresarios y abandonar a sus ciudadanos que lo votaron. Ayer en el PAN, de un auditorio para 700 personas, tenía 100 y casi lo abuchean al alcalde de León en su propio partido. Así es. En San Miguel Allende, lo que está pasando con la Procuraduría de Justicia. San Luis de la Paz. Exactamente. ¿Con qué cara van a ir a las campañas políticas los políticos? Tú estás aspirando a buscar una candidatura en unos meses ante ese escenario. Es muy buena pregunta porque, bueno, en el tema del transporte tendrán que asumir su responsabilidad. Pero me refiero al panorama general. ¿Cómo te planteas tú ir a dialogar con esa gente que ha recibido, a lo mejor no desaires tuyos estrictamente, pero sí de todos los que han ido a buscarlos y pedirles el voto antes y que te digan, oye, tiene cara para venir aquí. ¿Cómo le van a hacer? Es una pregunta que lo pone uno a patinar, pero que la tiene uno que enfrentar. Bueno, lo que yo decía en Irapuato, y lo digo hoy aquí, lo peor que puede hacer uno es no dar la cara. Si uno va a una campaña y te dice, bueno, nos subieron el transporte, bueno, pues ahí no tiene una responsabilidad. Oiga, nos subieron la gasolina. Bueno, evidentemente yo he votado por la ley de ingresos donde se libera el precio de las gasolinas, donde yo voté a favor de la reforma energética, que en nuestro análisis y viendo las cosas puntualmente, la reforma energética no es la que hace aumentar el precio de los combustibles. En la ley de ingresos sí. Tienes razón en eso, pero también debes aceptar que hoy la reforma energética ha perdido todo poder de convencimiento. ¿Quién sabe? No, no de hacer cosas, ojalá la salga, pero la gente no te compra la explicación. Bueno, la gente no la compra, pero yo no podría explicar de otra manera mi verdad, mi sentir. A ver, que si te preguntan, oye, usted se sienta con Romero de Chams, que está ahí, y que bueno, varios de los problemas que tiene Pemex son derivados de la actuación de un sindicato, que monopoliza incluso funciones empresariales, ¿no? Bueno, la reforma energética, y hay que decirlo abiertamente, la reforma energética limitó mucho los poderes del sindicato que el senador Romero de Chams encabeza. Te estoy preparando para lo que viene. No, pero está bien, no, es que el pueblo es muy noble, pero también sabe enojarse, pero cuando tú vas, los atiendes, los escuchas, eres receptivo a la crítica, es cuando vas a enfrentar una campaña política. Si ahora la gente que está enojada, así nos va a ir en una posible campaña política, así nos ha ido en otras campañas políticas. ¿Cómo te fue ayer con los ejecutivos de venta? Fueron muy críticos, fueron muy críticos con el gobierno de la República, fueron muy críticos con los políticos en general. Y bueno, pues yo lo que comentaba es que en algunos puntos de vista tienen razón, en otros no, y que los políticos debemos estar contestando lo que nos preguntan con nuestra verdad. Y si nos equivocamos, debemos de aceptarlo. Bueno, si yo cometí un error, y lo he dicho aquí en tu programa, en algunos temas políticos de mi partido, bueno, pues he pedido disculpas. Claro que las disculpas no son todo, ni mucho menos, pero lo peor es no enfrentar una situación. Y yo creo que vamos a ver en el 2017, en estas tres gubernaturas, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, quizá temas que nunca habíamos visto, cómo van a cuestionar a los políticos, cómo lo viviremos también en el 2018. ¿Por qué? Porque si bien hablando de mi papel como senador o de mis compañeros en el grupo parlamentario, hemos tenido, considero, aciertos, pero también se pudo haber y hemos cometido errores y hay que aceptarlos. Cuando yo voté por la reforma energética, lo voté convencido de que para el futuro de México, en ese sentido, es importante. Lo que he votado, pues lo he hecho a conciencia. La verdad es que Petróleos Mexicanos está viviendo una situación financiera difícil. No llenaría yo las expectativas de la gente o su molestia al decir que en este sexenio, el precio del barril, cuando estuvo en el sexenio anterior a 120 dólares, ahora cayó en 20. Sé que la gente eso no le interesa o le interesa poco. Pues es que tampoco sabe a dónde fue ese dinero, ¿no? Pero fue, sí. No fue a construir refinerías, por ejemplo, que hubiera sido muy útil. Sí. Bueno, ¿lo reflexionan ustedes en el Senado, tus compañeros? ¿Están preocupados? Mucho, Arnoldo. ¿Sienten que están cambiando las cosas? Mucho, nosotros... ¿Espera que pase la ola y que el rato se caiga? Yo te quiero decir que en el grupo parlamentario del PRI hay una honda preocupación por lo que estamos viviendo. Tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda, el director de Petróleos Mexicanos, la semana pasada. Nos dieron su sentir. Yo no tuve oportunidad de hacer uso de la voz, ya eran muchos los compañeros que habían intervenido. Y la verdad, pues, les dimos, les mostramos nuestra preocupación porque salimos a la calle, la gente nos reclama. Cuando salimos al supermercado, la gente nos dice, no se midieron, cuando va uno mismo a cargar gasolina, el despacho le dijo, oiga, ahora... Tú tienes un bono para gasolina. Ahora sí no se midieron. Pues, como sea, Arnoldo, lo que tengamos, eso es lo que le molesta a la ciudadanía. Yo he sido crítico de las decisiones estas de bajarse el sueldo, porque creo que no solucionan nada y son engañabobos. Creo que sería mejor que gobernaran bien. En el Senado de la República, no he estado en la Ciudad de México, yo llegué aquí a Guanajuato el jueves de la semana pasada, he estado aquí atendiendo situaciones propias, primero familiares y obviamente también de gestión. Pero hay una propuesta por parte del presidente del Senado, Pablo Escudero, de bajar gastos en 10%. No la conozco a fondo, nos la van a presentar. Seguramente nosotros en nuestra plenaria que tendremos antes de entrar al pedido ordinario de decisiones, habrá decisiones fuertes en el grupo parlamentario, que no sean populistas o que no sean demagógicas las propuestas, sino que verdaderamente podamos llegar a la ciudad. Me parece algo parecido a ir a dar limosna para poder seguir pecando. Yo fui crítico con el gobernador del Estado, él contestó que los insensibles estaban en el PRI. Está bien, él está en su papel, pero bueno, ese yo di mi punto de vista de que esa no es la solución. Yo creo que en Guanajuato hay que, las soluciones que tengamos mayor seguridad. Bueno, que el gobernador cobre su sueldo completo, pero que meta en cintura a su procurador, ¿no? Por ejemplo, sería Sarno. Y al secretario de Seguridad, al binomio, a esta... Oye, a ver, la gente quiere ver políticos valientes, ¿no? De repente que puedan decirle que no a su propio partido, que no se dejen guiar por la disciplina. ¿Ves eso posible en este PRI, en el PRI de... Bueno, yo quisiera hablar de una iniciativa que presenté yo a título personal y que muchos no estuvieron de acuerdo en el grupo parlamentario del PRI. Si tú te recuerdas, en noviembre del 2014, si mal no recuerdo el mes, el año es el correcto, presenté una iniciativa que proponía, que propone, porque ahí está vigente, la reducción de plurinominales en diputados de 500, bajar 100 y que queden 400, 300 por elección y 100 plurinominales, pero que luego ya lleguemos a 300. Y también propuse bajar de 128 senadores a 96. Tú entenderás que en el grupo parlamentario del PRI hay compañeros de muy alto nivel que son plurinominales. Y bueno, pues eso yo lo hice, pues quizá en contra de esa voluntad de compañeros. Ellos lo entendieron, como en ese momento yo era presidente de la Comisión de Reforma del Estado, y consideré que era una buena iniciativa. Va a prosperar. Yo espero que ahora, con todo esto que estamos viviendo, pueda prosperar. Dicen que la política se da en las circunstancias, en los tiempos, y creo que el tiempo es el claro para que pudiera darse. La suerte del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Reforma Anticorrupción, con lo que está pasando, ¿no habría que ponerse todavía más serios con ese tema? Fíjate, Arnoldo, la verdad es que analizando a fondo nuestras leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción es de gran avanzada. La verdad que... ¿Pensabas lo mismo antes del 30 de diciembre que hoy? O sea, no hay que ir más a fondo. Lo que pasa es que el Sistema Nacional Anticorrupción no está exactamente en este momento... No, pero mejor a la reacción social después del gasolinazo. Pues yo creo que podemos hacer ajustes, adecuaciones, pero la verdad es que todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, y hay temas... ¿Qué ha tenido...? No, se pusieron de acuerdo en otro país. Creo que sí han cambiado las cosas. Y no nada más ese gasolinazo, viene Trump el 20, están susprendiéndose... Tú sabes que las leyes son dinámicas, son perfectibles, y hay algo que argumentar con lo que tú dices que pasó, y tienes razón, el 30 de diciembre... Puede que no tenga razón, pero... Y que vimos el 4... No, es que sí, es otro país. O sea, después del 30... Bueno, después del 4 de enero, donde vimos los saqueos a los comercios, donde vimos las manifestaciones... Eso fue inducido. Donde vimos la... ¿Quién sabe? Sí, parte y parte. Algunos, ¿no? Bueno, dejemos a un lado, si fuera... Pero hay irritación social. No, lo de las garitas en la frontera. Ahora, la irritación social no viene desde este enero, ya tenemos varios meses con irritación social, con molestia de la ciudadanía, y que los políticos que pertenecemos a institutos políticos, pues estamos mal evaluados. O sea, la ciudadanía no nos ve bien, y podrían emerger fuerzas independientes, como sucedió en Nuevo León, que ya también vimos cómo le está yendo al gobernador independiente... ¿Por qué no era tan independiente? Pero bueno... Bueno, Miguel, ¿qué hacer este 2017? ¿Qué vas a hacer? Bueno, Arnoldo, yo seguiré... Ya se acerca el periodo electoral. Ya se acerca. Yo seguiré mi trabajo legislativo, como tú sabes, como Zona Franca lo ha comentado. Yo soy presidente de la Comisión de Reforma... Perdón, del Trabajo y Previsión Social, y estaré pues tratando de... ¿Te darás tiempo para estar en Guanajuato? Sí, ahora... ¿Sigues viendo a los mismos precandidatos que platicamos la última vez? ¿O ya ves menos o ves más? Pues ya no quiero encartar ni a descartar a nadie, Arnoldo. Yo creo que cada quien será responsable de sus aspiraciones. ¿El PRI no es capaz de nombrar un delegado en Guanajuato? ¿El CEN, Enrique? Bueno, bueno, tocamos el tema del delegado Moreno Peña. Tú sabes... Oye, el tema es que no hay. Tú dices... Tú hablabas hace rato de la disciplina. Los PRIistas saben, las ciudadanas en general saben que yo me opuse a que pudiera llegar... No dicen que fuiste y te metiste al despacho, Enrique. Y cualquiera menos ese, ¿no? No, bueno, él la verdad es que vio mi molestia, escuchó mi sentir, no solo la mía, de otros PRIistas. Ya lo analizó seguramente más a fondo. Y bueno, pues vamos a esperar qué delegado viene. Yo he dicho que yo tenía la idea, la esperanza de que pudiera haber un cambio en la dirigencia estatal. No sé si se vaya a dar. Creo que el tiempo nos está alcanzando. Entonces, los PRIistas que estamos fuera del visto bueno de esta dirigencia que encabeza Santiago García, pues tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que crear nuestras... Ir con la sociedad civil, como lo hicimos ayer con ejecutivos de venta y mercadotecnia en Irapuá y mercadotecnia, ver otros actores políticos en el Estado. Como lo digo, el partido es muy importante. Nosotros seguiremos actuando dentro del PRI, pero si las estructuras formales no están trabajando para todos los grupos, bueno, nosotros hay que buscar y estamos construyendo estructuras sociales que en un momento dado nos pueden servir a lo que pueda venir en el 2018. Y que pueden ser hasta mejores que las que están creando el partido, con canogías, con votas de poder, claro. ¿No estarás pensando en una ruta independiente si el partido no te postura? No, 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 no me refiero a eso. Yo seguiré siempre siendo PRIistas, pero hay que crear una estructura que trabaje a favor de los ciudadanos. Yo tengo una estructura social, hacemos labores de gestión y cada uno de los municipios... Termino la entrevista con esta pregunta. Si tú no fueras candidato y un dedazo beneficia a Gerardo Sánchez, ¿tu estructura trabajaría para él? Es una estructura que tendríamos que convencerla porque no es una estructura que pertenezca al Partido Revolucionario Institucional, es una estructura social. Si a ellos les convenciera a ese candidato, pues adelante, pero se ve una decisión de ellos porque no están la mayoría de ellos afiliados al PRI. ¿Cómo debió hacer Pancho Arroyo en el 2012 con Juanito Rezlanta? ¿Cómo? ¿Cómo debió hacer Francisco Arroyo en el 2012 con Juanito Rezlanta convencer a sus seguidores de que optaran por otra candidatura? Bueno, Miguel, temas para continuar en el año. Aquí nos vemos pronto. Y yo agradezco mucho siempre esta oportunidad de la revista de La Una. A ver cómo viene la reacción social. A lo mejor tienen razón los políticos, esto al rato se apaga y todo vuelve. Yo veo difícil que la gente la podamos tranquilizar en el corto tiempo, solo con buenas acciones y con buenas decisiones y con un actuar limpio. A lo mejor los deja de odiar, pero quizás no los vuelve a amar. A lo mejor. Gracias, Arnoldo. Miguel Ángel Chico, senador de la República. Y bueno, pues como siempre, un diálogo abierto con Miguel. Con mucho gusto. Continúo ya en la recta final del noticiero. Unos segundos. Y bueno, pues como siempre, un diálogo abierto con Miguel.